Bueno pues a Frankie López aquí voy a llegar hoy a comer aquelos famosos calmantes que fue recomendado por el TIC Entonces vamos a probarlos a ver que chocó ¿Qué tiene? ¿Qué clase de... Tengo chicharrón, tengo de picadillo, de papitas, de pingol Ok Son taquitos, papaditas, órdenes Ok, a mí me da uno de chicharrón Sí, muy bien Y otro de... ¿De qué más dijo que tenía? Picadillo, pingoles y pingol Ok, uno de picadillo Para que se vengan por acá Me estaba diciéndole que desde cuándo están abiertos ustedes aquí Sí, aquí tenemos un año Un año Tenemos otro para allá para... Hay un lugar de las ramas Ajá En la pura esquina está mi hermana también, ella tiene cinco años ahí ¿Cuántos? Cinco años Cinco años Ah, perfecto Ella se iría a las tres y media Ahí Ahí está ahí Tres y media de la tarde Ok, o sea que de la mañana dije, ay canijo De nueve a tres y media A ver, le puedo ver para que vean aquí Disfruten de todo Bien fresquecito Ahí nomás Miren Para que se les haga boca a la... Sí, tengo órdenes, tengo así taquitos o tostadita Como está en la de esta... En la que hay que me da que está allá enfrente Ok, perfecto Miren También sirvimos para eventos, eh Para cuando gusten También para eventos Sí, también para eventos Oh, perfecto Para que Sí Ya tiene el número, ¿verdad? Ya lo vi ahorita Sí Llega la prueba inicial Sí Sí También está allá cuando tengan una tarde o agua Ya también está allá con un saldo Muy, muy bueno Buenísimo para el plato Y el chilito de árbol Perfecto No se lo pueden perder Buenísimo ¿Cómo ves? Recomendado ¿Ande? El domingo está ahí en la plaza El domingo en la plaza Ok El de los jugos está ahí afuera No luego Oh, ahí mero Ok, ok 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 Un picadillo Qué bueno es la verdad Sí El chile no está tan picoso Está picoso Pero no No está tan claro El chile no viene muy bravo ¿Fue el original el que empezó? ¿De dónde? ¿De aquí? Su patrón Pero yo no lo conocí Y aquí está su retrato de él Ok ¿Y él desde cuándo? Pues esta Esta es Esquina del Cerro de Salón Ajá Ahí no estaba Fincora En ese tiempo Ok Y él venía ahí Y aquí se fue al portal Él prácticamente duró Quisiera unos 50 años 50 años Desde que yo me acuerdo De igual tengo un su corazón Me acuerdo que él venía ahí Ok Acaba de mi mesita Yo venía afuera de mi casa Ok, vende taquitos Vende tus amas ¿Qué bueno? ¿Qué bueno? ¿El te enseñó? Sí, me enseñó Entonces ustedes ya siguieron La generación Ya Siguieron con los tacos también Así es Ah, qué bueno Nosotros le llevamos orden Pero eran corriditas Corridas 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 Mucha gente así lo identifica Y muchos de ellos me dicen Ah, me da una orden Y muchas veces me da una corridita Y yo le doy corridita Porque así le llamaba a mi papá Porque le llamaban corriditas Se llamaban corriditas Ah, wow Ya le cambió el nombre Ya le dice uno orden Ok Ya no es corridita Es orden Eran corriditas de aquí A su casa O a donde quería la corrida Oh, entonces era de rápido Pum Ahí te va Sí, de rápido Calmantito era algo rápido Calmantito Sí, el calmante es algo rápido Ok Si es que el calmante es algo rápido Para irme rápido Y la corridita igual Dame una corridita Pero te viene un muchacho Digo, no, no Vi corrida como tu papá le decía Porque le dije Me da dos órdenes Ah, me da dos corridas Le dice, era orden No, corridita como tu papá le decía El que no está bien Así le decía a él Sí, así que decía Y así es el nombre Pues a Frankie Lopez Eso fue todo Buenísimo Se lo recomiendo Al cien por ciento Miren, déjenles enseño Donde está ubicado Que me platicó un poquito De su historia De su papá Don Chuy Miren Donde estamos aquí Para que se vengan Aquí está la frutería La huerta Y Aquí es donde está Miren nomás Babies Carnicería Enfrente de ahí Los pueden encontrar aquí En las mañanas O me andaba comentando También que los encuentran Allá en el Allá en el domingo Allá en el centro Y también su hermana Está Enfrente de Bueno Ahí en frente Del bar de las ranas Bueno pues ahí Esto fue todo Y nos veremos después Ahí estamos Y nos vemos